¡Suscríbete al canal! 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 vamos 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 let's go no ve corre 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 no lo pase que no lo pase que no lo pase venga si lo admito soy un poco malo jugando pero que le voy a hacer no me dejo un coche descender fue despido asi que ya me voy a ir a ir a los otros si lo hago bien tan siquiera o el manejo del coche me cago asi que solo tiene ahi esta me cago no se que en un raton ni nada venga vamos a usar una estrategia me cago en corre 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 vamos vamos que un raton no 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 la cae no hice algo mal no, no, pero suena mal, suena mal, suena mal, vale, ya le agarre el juego todo, diagonal al juego venga, hasta aunque se dice un pase no, coguen si, 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 lo que te digas, lo que te digas Venga, 40 segundos Y los hicimos Los necesarios No No, reaccioname, reaccioname 3 segundos 3 segundos Vamos, vamos, vamos a por el balón Déjate soltar, déjate, déjate, déjate No, 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 no Ahí está, vete para atrás Vete para atrás, vete para atrás Vete para atrás No, salvada quedas Ya sé que les voy a mostrar Esa Me voy a caguar No, no, manches Vale Un cortecito No, ¿sabes qué? Toma por saco Toma por saco Toma por saco Toma por San Pedro Es de día Según Estoy jugando por debajo Pero bueno, quiero estar así Me cago en todo No, me cago en Vale, no hay problema Siempre no hay X Suelo, siempre no hay X No Te caigas Venga Vale No os preocupéis Ahorita hago ajustes Para Que no se haga pesado No No Hasta el supercaso Caja Mira, me enteré Que estoy grabando Y no Toma por San Pedro Perdón, estaba acomodando El móvil Para poder dar El saltillo Así Vale Ya está Pud No Ya está Por fin Le doy El pelota Ya está Toma por saco Aunque sea una salvadinha Me super Cago en todo Está guay, está guay, está guay Está guay, está guay No es como un partido normal Pero Tacos Ahí hay books Vamos De por todo Los dos mamones No 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 Corre, 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 corre No Seguir No 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 A ver, venga, por derrotas Vale No, me cago en No, le doy yo, pero mi compa sigue No, me super cago en Aunque no crezcan, me lo estoy pasando como un niño Me lo estoy pasando como un niño, pero guay, chaval Buah, chavales No manchen, nos están haciendo horrible Verbo, pues quienes son Verbo No, mamá Estoy intentando jugar lo más normal posible como un jugador profesional de fútbol Lo haría Me super cago en ¿Visteis la salvada que intenté hacer? No se pudo más Listo No Me super cago en No El men y yo estamos agresivos Ese men y yo El men juega bien Vamos No No hubiéramos hecho una Me cago en No, no, no O sea, nos están haciendo trizas, literal Me está dando un No No Super cago en Ya, las dos armas ya nos ganaron Pero, pues bueno No hay más Nintendo que no se dé Venga, pues bueno Hasta aquí el video Que si es todo Si no, dale like, compártelo Y todo eso, bueno Bye, bye Gracias por ver el video